Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero 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 Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si me muero Quiero de amor Y el recuerdo Y el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar Por contemplar Por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero 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 Y el recuerdo Que sea de amor Por ti Por ti Por ti Y que cuando muera Sea de amor Por ti Si yo me muero Muero de amor Por ti Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé Y te amé Sin conocerte Mis abrazos Te llamaba A un ladito De la cama Te soñé Presentí Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera Una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Resentí 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 Cada día Tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo De tu alma Si Soy aquel Soy aquel Que desde siempre Te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera Que aunque fuera Una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Dejo el amor Convertido en ti Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos Venga Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo De nosotros Que este amor Se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos Que lo nuestro Sería eterno No me digas Que te vas Y por favor ¿Por qué me vas A destrozar el corazón? Si me pides Que yo cambie Yo haré Lo que tú Me pidas Es de humanos Cometer más De un error Que te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy A soportar Tu despedida Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de cien años No quisiera ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Salvarlo Ay, chichi De chale mi hermano Oiga, Carlito Salud, parcero Salud México y Colombia Un solo corazón, hermano Que yo en la mamacita No me digas Que te vas a ir Por favor Que me vas A destrozar el corazón Si tú quieres Que yo cambie Yo haré Lo que tú Me pidas Es de humanos Cometer más De un error Ay, que te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy A soportar Tu despedida Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de cien años No quisiera ser El primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Quién eres? Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma Vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca Como nunca nadie Lo hacía Como el de pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance La vida Para siempre ser El calor Que calme Tus manos frías Y siempre cuidar Tu sonrisa Tanta bondad Cuánta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y como el de pagarte Por tanto Amarme Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance La vida Para siempre ser El calor Que calme Tus manos frías Y siempre cuidar Tu sonrisa ¿Cómo el de pagarte? Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Y amaneceres Perdón No sé si me alcance La vida Para siempre ser El calor Que calme Tus manos frías Y siempre cuidar Tu sonrisa Y siempre cuidar Tu sonrisa Que bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito Qué bonito cuando despertabas Por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin un motivo Y aunque tú quieras Terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción Aquí te estoy dedicando Después de haberte amado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir Y ahora quieres olvidar Lo que vivimos Lo que sentimos Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar Por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado Tanto quiero que seas feliz Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llene de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga Aunque me digas que hicimos mal Aunque me digas que hicimos mal No hace falta señalar Pero que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Y a todo lo que está pasando No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Y mi vida me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me silla Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías, vamos a hacer cositas todo el día Siga yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí Tenerte cerca de mí Cerca de mí Y ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Miren ese Carlitos Miren nada más que guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Estaremos a saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten Cariño sincero Mayora Ven a nacer Por el hecho de ser Tú y yo Hacia amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplausato para don Carlos Rivera! ¡Y Natalia Jiménez! Mira si te quiero ¡Ay, qué rico que me lo digas Aunque sea mentira! ¡Ay, qué rico que me lo digas! Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso En mi sino Vale la pena Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Cosas de la suerte Y de esas cosas bellas Que tiene el destino No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez curé la guerra Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé No sé si yo te encontré Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé que es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste en mí No sé ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé No sé ¿Qué fue? No sé ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? Podría jurar Podría jurar Podría jurar Podría jurar Que es cosa de Dios Que no lo peor Que no lo puedo creer Podría jurar Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesita Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte, cuanto te quiero, cuanto te quiero, cuanto te quiero Cuanto te quiero, cuanto te quiero Cuanto te quiero, cuanto te quiero Miedo al corazón, me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar, ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar, si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pedirle a Dios, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si me muero, si yo me muero De amor que muero, que sea de amor por ti Y que cuando muero, que sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo, te pedí Te soñé Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Resentí Resentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Tres Dos Uno Nos fuimos muchachos Venga Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh! 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 ¿Quién eres? Tanto busqué, cuánto encontré Tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme Para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, quisiera bajar las estrellas No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Que bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas Y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas Por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Solo te pido Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos Lo que sentimos Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido No puedo odiarte Regresame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te estoy dedicando A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir ¡Ale! 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 Regrésame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando Y qué le voy a decir Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta que te diga No hace falta señalar Que volvemos a nadie más Sería más fácil 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 Verar Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Y mi vida me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Dice que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me decía Toda la noche en mí como fantasía Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecía Vamos a hacer cositas todo el día Mira yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Tanta belleza Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tienes loco todavía, me tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuánto te quiero, siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle y yo te lo confieso Desde que te conocí algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me decía Toda la noche en mí como fantasía Lo que me decías, vamos a hacer cositas todo el día Un día yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuando te quiero, tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí, ahora Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuando te quiero, tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza